He estado ahí, he pasado por eso, conozco mucha gente que es así y definitivamente, pues sí, me siento de loco. ¿Alguna experiencia, alguna desesperiencia de alguna vez? Me ha pasado, me pasó una vez, me dejaron a mis sobrinos, no se me perdió, pero me olvidé de comer. Ah, ok. ¿Tú te identificabas con la comedia? Me gusta mucho la comedia, para mí la comedia es un género muy inteligente, que la comedia en principio te hace pensar y después te hace reír. Me encanta la comedia, comemos. No, porque salirse del, o sea, aquí por lo general en el cine guatemalteco todo tiene que ver con drogas o con prostitución, eso es lo que se ha hecho. Pues sí, porque es también una, de alguna manera una especie de estereotipo que nosotros mismos estamos implementando y al final pues hay muchas historias que contar, hay muchos personajes en esta ciudad y nosotros estamos contando nuestra realidad de una clase media. Y creo que por eso también mucha gente se ha identificado, porque es una película muy honesta. ¿No crees que ustedes de alguna forma han como que descubierto la fórmula del cine guatemalteco? O sea, decir, miren, aquí en Guatemala no somos los que mejor nos reímos de nuestros propios problemas, de nosotros mismos y todo, absolutamente a todo le encontramos chiste. ¿No crees que haber explorado cada ese género y que nadie como que lo había explotado siempre quisieron hacer como que tratar de ser un me too de las películas dramáticas de fuera? Y pues tal vez ustedes vinieron como que a presentar. Pues sí, miren, en verdad es válido todo esfuerzo cinematográfico que representa nuestra realidad, es válido. Sin embargo, pues nosotros queríamos contar una historia nuestra, una historia sobre nuestra realidad. Entonces, yo no creo que hayamos descubierto nada, en verdad simplemente estamos haciendo por primera vez algo que no se había hecho, que me parece muy triste también. Pero bueno, definitivamente era simplemente hablar de nuestra condición. Y en Latinoamérica lamentablemente nos encanta dramatizar y hacer las cosas, bueno, que es válido, pero nosotros quisimos hacer una película diferente. ¿Cómo das el nombre? El nombre a mí me parece que es bien acertado. No, no, porque todo lo que le pasa es a Joel es puro mula, o sea, le dejan al niño, se le pierde puro mula, sale con su ex y lo manda para él a puro mula, o sea, puro mula. Es muy fácil, es verdad, el nombre, pero no, man, este personaje es puro mula. Después me arrepentí un poco, después dije, mano, me van a decir puro mula por el resto de mi vida. Yo lo había dicho y me pareció excelente igual en mi vida. Ah, ok, Domingo. Ya te molesta con una foto, porque vos no sepas.